¿Qué es la fórmula de la protección? Nos ayudará a saber si hay esas energías de visitas cuando recibimos visitas, la mala energía que nos traen desde afuera. Puede ser en un lugar de trabajo o en casa. Es la fórmula conocida como la sal y la vinagre o el ojo de la casa. Fórmula muy sencilla, sin complicación. En un vaso, sin ser posible, sin dibujo, puede ser de plástico mismamente, vamos a echar sal. Más o menos hasta la mitad. Si es sal gorda, mejor, sal marina, cualquier tipo de sal, no importa. A mí me gusta usar sal gorda, aunque en este caso use sal fina. Y después es echar hasta arriba del vaso vinagre. Vinagre simple, el de toda vida. Vinagre de vino, el que tenemos todos en casa. Y entonces a partir de ahí lo que tenemos que hacer es colocar ese vaso en la habitación o en la salita o en la oficina, si tenéis un negocio en la puerta del negocio y olvidarnos de él. Después de un tiempo el vinagre se va a evaporar y a partir de ahí va a empezar la lectura. Va a pasar un tiempo, quizás una semana o dos. Y ahí empieza la lectura. Si la sal no cambió, no trepó, no cambió de color, es que no hay ninguna mala energía. El ambiente es limpio. Entonces no habría nada que hacer. Si empezamos a ver que después que la vinagre se haya evaporado, la sal ha trepado por encima del vaso y hasta ha caído del otro lado, pues ahí es que la vinagre y la sal ha hecho un trabajo de limpia. No había que hacer otra cosa. Hay que decir que había un poco de mala energía y el vinagre y la sal ha hecho su trabajo. Más inquietante es cuando la vinagre ya se evaporó y la sal tiene, aparte de haber trepado, tiene un color diferente. Azul, morado, negro. Entonces ahí ya es que hay mucha mala energía, hasta puede haber un mal de ojo. Y entonces ahí quizás ese ritual no es suficiente. Habría que hacer un ritual, un trabajo más potente. Entonces, yo aconsejo cuando acabéis de leer la sal, es coger la vinagre y que se haya evaporado, perdón, la sal, el vaso y tirarlo. Así tiramos la mala energía que ha absorbido la sal. Intentar no tocar la sal para nada y si podéis no tocar el vaso, mejor, lo tiráis completamente. Entonces repito, si la sal no cambió, no hay nada. El ambiente es limpio, no hay ninguna mala energía. Si la sal ha trepado por el vaso, quiere decir que hay una mala energía, pero que el ritual ha funcionado y lo ha limpiado. Si la sal cambió de color, puede pasar que cambie de azul, morado, negro, hasta rosa. Quiere decir que hay mucha, mucha mala energía. Puede ser un mal de ojo, puede ser mala suerte, como lo queráis llamar. Entonces ahí había que hacer otro trabajo que podría ser para otro vídeo. Entonces simplemente es eso, es una manera de ver la mala energía que puede haber en nuestra casa, en una habitación. Podemos poner varios vasos en cada habitación de la casa, en cada habitación de la casa, en la oficina, en cualquier sitio. Y puede que en un sitio no haya mala energía porque no recibís visitas, como la habitación, solo estáis vosotros y entonces no cambie. Pero quizás en la salita, en el comedor, donde recibís visitas, la gente ha traído mala energía. Entonces, para ese vídeo es simplemente eso, muy fácil, muy eficaz para ver la mala energía, como lo llamo yo, el ojo de la casa. Muchas gracias y bendiciones.